¡Salva, Max! ¿Qué vais a practicar, kayak? Sí. Pues antes de meteros al agua tenéis que poneros los chalecos. Vale. Tenemos que llevar siempre puestos los chalecos salvavidas. Asegurarnos que está ajustada nuestra medida. Comprobaremos las condiciones de la mar y que sean las adecuadas para navegar. Tenemos que comunicar a un adulto por dónde vamos a estar. No debemos perder de vista la orilla. Y navegar siempre en grupo. En la playa o en el mar, si tienes alguna duda, pregunta al socorrista o a los adultos que te acompañan.